En el aquí y en el ahora me sale el arcano del experimentar y la carta del creador. Dos cartas contundentes porque aquí prácticamente hay un ser de luz, hay una experiencia y como paranormal, algo que va a suceder en tu vida, signo de cáncer, trayéndote señales y lo más importante es que las vas a saber interpretar. En estas cartas del tarot vas a descubrir algo nuevo. Ahorita tú tienes que estar atento porque vienen excelentes escenarios, personas, cosas que van a estar ocurriendo allí en cadena para ti y desde allí no puedes estar perdiendo el tiempo, tienes que moverte rápido frente al cambio. Hoy no es de vestirte de un color verde que te quiero verde y vibras con el número 78. En las 10 señales cósmicas, los astros mediten para ti, signo de cáncer, que en este momento aquí hay una persona, especialmente una mujer alrededor de tu familia, que está pasando por un momento difícil, que requiere de tu amor, de tu apoyo. Esta persona está muy sensible y hubo algo que la marcó, que le pegó últimamente. Esta persona requiere de tu amor. En estas cartas, especialmente observando el arcano del ermitaño, el caballo de copas, la carta del caballo de bastos, el seis de espada, la reina de bastos y el cinco de espada con el loco, tú te abres ante una nueva aventura donde tienes que asumir nuevos riesgos. Deja de hablar tanto y acciona hacia lo que realmente quieres. En estas cartas, eres tú el que realmente vas a conformar como un nuevo propósito de vida. Veo una inversión, pero tienes que irte con cuidado. No vayas allí prácticamente a estar gastando tus ahorros. Ve con mucho cuidado y no vendas nada. Trata de usar el dinero que tienes en los bancos y no estar vendiendo propiedades, porque si no te puedes estar arrepintiendo más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!